¡Lencio! ¡Lencio! ¡Acción! ¡Damas y caballeros, bienvenidos! El personaje que interpreto en esta película se llama Lucas Di Sábato. Un personaje que vive en San Telmo con su perro, amante del Che Guevara, un profesor de stand-up de humor que busca cumplir sus sueños, un líder, un tipo con sus ideales que vive en paz. Y bueno, interrumpe en su vida una mujer hermosa que le cambia un poco el panorama de la historia. Y a través de Lucas le planteó la película, que es si realmente en el mundo que construimos, en esta locura llamada Mundo, estamos preparados para vivir, podemos vivir. Si no habrá habido alguna falla en la construcción de esto, lo hicimos nosotros. Yo estoy enamorada de mi personaje. Guadalupe es cálida, es dulce, es un poquito problemática, invasiva, pero es lindo, se cuenta una linda historia. Está bueno. Yo creo que hice lo que tenía que hacer y conté una historia, contamos una historia a todos los que estamos acá. Con Lucas estoy de acuerdo, desde que empieza la película hasta que termine. Mundo Mundo